Ella es la diva Los trabajos eran incómodos Todos nos sentíamos De alguna manera mal Las películas pues todo sucede con Una gracia y son como Coreografías Increíbles, a todo el mundo le funciona Todo, la ropa sale más o menos Fácil, si un hombre sale Con algo en el sexo Es realmente un milagro Fue el tema de Margarita por ahí Háblenme la Margarita Rosa porque eso fue un pedo Y usted está en el tiempo, la abogaron, la censuraron Tanta cosa ¡Gordy! ¡Feliz día! Yo estoy un poquito nerviosa porque yo vea Hoy es martes 13 Usted que es de agüeros Usted sabe que vea ¿Qué carajo? La peor entrevista que le van a hacer en su vida Pero relájete Pero puede voltearse para bien Puede salir bien, también hay gente que piensa Que es de buena suerte ¿Ah sí? Ay Johanna, papi, yo le veo a la biblioteca Allá atrás, usted si se ha leído Todo ese libro, usted se puso eso Después de ahorita que la época esa del zoom y todo eso Mire que uno los puede agarrar O sea, es verdad ¡Ah! ¿Son reales? Puedo sacar un libro ¡Ay! ¡Sexo! ¿Qué dice ahí? Este me gustó En busca del sexo perdido salió justo Mónica Sarmiento Me persigue el sexo ¿Qué cosa tan veraca? Yo soy nerviosa Yo soy nerviosa Porque estas entrevistas Y como tan intelectuales Usted todo pispinitis ¡Ay no! Pero mire Voy a arrancar con estas Para romper el hielo Que la saqué De su libro ¡Listo! ¡Hagámoslo! Si usted tuviese que prescindir De una etapa de su vida ¿Cuál sería? La infancia La adolescencia La juventud La madurez O la veje Está buena Pues yo creo que lo mejor sería Prescindir de la adolescencia Quizás Claro que la juventud tuvo Tuvo ratos Que no me Que no estuvieron tan buenos ¿Por qué? Porque uno es muy dramático Cuando está Por ejemplo Entre Saliendo del colegio Y en los primeros semestres De universidad Y sufre todo Y lo agranda Cambio de profesión Asesino serial Asesino En masa Francotirador del ejército Un sicario De un cartel colombiano O dictador latinoamericano ¿Por cuál de esas Cambiaría su profesión? Me parece que El que puede ser Un trabajo Realmente Porque los demás Son una Pues son Una Una pasión Ejercer de villano El que puede ser menos villano Es un francotirador Encargado De cosas específicas Pero es que un dictador Latinoamericano Ya es un salvaje ¿Cuál dictador latinoamericano Por ejemplo Usted tendría de referencia Un Uribe? No querría ser un Uribe Pero Pero tampoco Querría ser un Maduro Un Chávez Tampoco querría ser Un Pinochet Un Videla En fin Latinoamérica Ha dado tanto dictador Hoy en día Está Ortega Que todos han sido Tan repugnantes Y todos han terminado Coincidiendo En que O demostrándonos Lo que me llamó Que me llamó la atención A mí Que yo soy Tonta Yo no sé Estas cosas de literatura Pero a mí me gustó Eso De la brujería Y del tarot Y del misticismo Y de toda esta cosa Que ha estado presente En su vida Su papá leía el tarot También Cuénteme Cómo ha sido Todo ese trasegar De este mundo Como tan místico Que uno diría Como que no pega Tanto con un literato Que es como también Otra cosa distinta A esto Sí Eso Eso para empezar Es 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 clave Es decir No es muy común Que en la literatura Se hable de esas cosas De pronto Sí en los libros Pero no en los círculos De De la cultura Eso se ha visto A ratos Se ha visto Como algo Como algo Poco intelectual O algo Como para la gente Allá Para la mata Sí Y la verdad Es que Los círculos literarios Durante por lo menos Cien años Han sido realmente Distantes de la gente Por eso Mucha gente Le teme a leer Hay mucha gente Que le tiene Pánico Entrar a una librería Y quedar como un idiota Bueno Eso Eso Ha pasado también Porque la gente Que se encarga De escribir Y de Y de hablar De libros Y todo Se lo toma Como si estuviera En un pedestal Y como si fuera Mejor que los demás Y superior a los demás Y eso También ha llevado A que haya temas Que se supone Que no son literarios Cuando Hay que Entender Que todo es literario Y realmente Lo que Lo que Hace lo literario Es la mirada De cada Escritor Es decir Cualquier tema Que uno agarre Puede volverse literatura Y El El rechazo A esos temas Como la brujería El tarot La astrología Siempre ha sido Pues de gente Que se cree Moralmente Superior Y ha sido Una bobada Yo he tenido La fortuna Como decía usted Al principio Que de De que mi papá Leía el tarot Y mi papá Era un magnífico Lector del tarot Y no era cualquier Lector del tarot Porque era Un profesor De física Un científico Y muy Metido En los temas De la ciencia Y al tiempo Creía en el tarot Investigaba La La Quiromancia La Grafología No No le parecía Extraño Que hubiera Brujería Que hubiera Un mundo Invisible Y es Realmente Raro Que Si uno Ya lo piensa Con cuidado Que lo literario No le apunte Más a lo invisible Porque la Imaginación Es Eso Es Sacar De lo invisible Lo que uno Se le ocurra Para mí Es un tema De todos Alucinante Y Fascinante Todo lo que Tenga que ver Con lo que No vemos Y usted Le hicieron Brujería O eso Fue puro chisme Que usted Plasmó por ahí No Todo lo que Está en La novela En historia Oficial del amor Todo es verdad Hubo Una 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 época De esa casa Que era el apartamento Donde Donde Vivíamos Todos Vivíamos Mis papás Mi hermano Y yo Una época De esa casa Que era todo Muy difícil Todo Salía mal Las cuestiones Económicas No funcionaban Los trabajos Eran incómodos Todos Nos sentíamos De alguna manera Mal Mi papá Incluso Hablaba De Ruidos Extraños En ese En ese Momento Y entonces Creo que fue La empleada Que teníamos En ese Momento Que Que se le Ocurrió Poner Algo debajo De alguna Cama Era una Especie De técnica Para ver Si Si había Algo Raro En la Casa Lo hizo Y Encontró Como No sé Si era Un limón No me Pregunte Creo que Algo Que se volvió Muy Se endureció Se encogió Se volvió Como una piedra Como con pelos Si no me acuerdo Como fue la cosa Pero terminó Llevándonos A alguien Que sabía De eso Y esa persona Que es como Está contada En el libro Se puso Y hizo Una especie De ceremonia En la que Justamente Alguien Entrenado En lo Intelectual En la Academia Le habría Dado Ataque De risa Y Realmente Lo que Terminó Descubriendo Fue En Una Mata Una especie De atado Lleno De cosas Me consta Porque yo Lo vi Y vi Que tenía Azufre Unas Anillos Quemados Del Matrimonio Ropa Sal Una cantidad De cosas Que están Contadas Allí En la Novela Y realmente Era muy Impresionante Ver eso En una Mata Y era Muy Misterioso Cómo había Llegado Hasta allá A mí Pues ese Cuento Me parece Sobre todo Me parece Interesante Que cuando Uno lo Cuenta Siempre Alguien Le dice A mí Me pasó Exacto Usted es Un cachaco Así Un cachaco De estos Cachacos Cachacos Del gimnasio Moderno Pispiris Pispiris Usted Estuvo Acostumbrado Siempre A ser El mejor Fastidioso Competida Entre los Tres Mejores Siempre Si no Eso Se frustraba Y además Era como Muy cerradito Porque usted Solamente Existía Su papá Su mamá Y su hermano Nadie No tenía No tenía Amigos Como Lejano ¿Por qué? ¿Cómo fue su infancia Cachaca? Muy difícil Muy fría Muy sombría O yo lo leo así No Yo Yo pasé bien Lo que pasa Es que Sí Sí había Sí la verdad Era una Una familia De cuatro Pero yo tenía Muy buenos amigos Del edificio Lo cual Sí puede ser Como encerrado Amigos Y amigas Con las que Nos inventábamos Juegos de Fútbol Y de Escondidas En el edificio Y eso Creo que era una Pesadilla Para todos los Grandes Que había Ahí Eso También En el colegio Tuve Buenos amigos Jugué Mucho fútbol Lo cual Fue Pues muy Importante Porque en un Colegio De Hombres Pues es muy Difícil Hacer algo Que no sea Fútbol O Bueno Había Temporadas De Hablar De viejas Sí pero Cuando uno es Chiquito Hablas de Fútbol Usted no era De esos Muchachos Heterosexuales Que se reúnen A pagiarse Conjunto Así que se reúnen Como Andrés De Parche No No Eso He oído Que eso se hace Y que no es tan raro Pero a mí nunca me pasó Nada Por ese estilo No Tenía unos amigos Que Que no Proponían Nada Muy cuadriculados También Y él Saltó Es que Esos colegios De machos Esto se ve Todo también Y usted no creció Entonces en un ambiente Machista Porque no tenía Noción de mujer O cuál era la noción De mujer en su vida No Yo Creo que Me he dado cuenta En estos años Que ha habido Tanta Pues Se ha estado Rebarajando Todo tanto Para bien Que ha habido Como nuevos Nuevas oleadas Y nuevas Luchas Para Pues que Que no sigamos Teniendo la misma Mirada Machista Y masculina De todo Me he dado cuenta Que yo tuve Mucha suerte En mi educación Porque fue una educación Con Con mujeres Muy fuertes A mi nunca se me pasó Por la cabeza Que Pues que las mujeres No fueran las jefas Usualmente Mi mamá Era la jefe De todo Sus amigas Eran todas jefes De todo Les iba súper bien Les iba igual O mejor Que a los hombres E incluso Me costó Mucha observación Y muchas discusiones Darme cuenta Pues de Que las mujeres Empezaban la carrera Cien metros atrás Usted es rarito En ese sentido Rarito Sí Pues sí Cada vez me parece Que es más chévere Ser rarito Además A mí también Me encanta La gente rarita Pero yo sí quiero saber Cómo fue usted Entonces Que si usted vivía En un colegio De machos Usted estaba encerradito En su edificio Eso era como La cuarentena De la época Porque no salía De ahí para ni mierda Allá en la gran vía Quizás Toda esa cosa Que usted Donde allá Donde vivió Pero cuando usted Encontró A esa primera muchacha ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que usted dijo Ay, yo estoy sintiendo Aquí algo Como una cosa ¿A qué edad fue? ¿Cómo fue esta cosa? No, pues no Digamos No No fue tan raro Ni Creo que también Tiene que ver Con esa educación Fue más bien Cómodo Obviamente Pues alguien Que viene En un colegio De hombres Uno presumiría Que va a O a chiflarse Cuando tenga Por ejemplo El momento De la universidad O cuando se encuentre Con una mujer Va a enloquecerse Pero yo creo Que estuve rodeado Suficientemente Mujeres Para que fuera Posible ser amigo De ellas Y no Cometieran Como estupideces Es decir Cuando Conocía A mujeres Que ya me parecieron Interesantes Que me gustaron Todo eso Siempre Terminé yéndome Por el lado De la amistad Y tratando De que se O sea Usted es el amigo Este Que se va Donde la muchacha Le limpia el pañuelo De lágrima La cosa Y loco Le cambrejea Y le mete Le mete Debajo las coijas ¿Aca es el bobo? No Podía 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 sonar así Pero realmente Era una cosa Mucho más Como una manera De acercarse Muy larga Muy poco efectiva ¿Cómo fue? ¿Con quién fue? Los literatos También tiran Carajo Todo el mundo Claro Eso no tiene nada Misterioso Ni nada raro Yo Pues Prefiero No Dar nombres De nadie Porque ya Mete uno Un poco de gente Que no quiere Seguro estar metida En En el cuento Ni vendida Y quién sabe Qué ha dicho En sus vidas Pero Pero le puedo decir Que 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 en general No No fue un Fiasco Ni un desastre Y Y las cosas Fueron funcionando A mí me parece En todo caso Que Que La La cosa Sexual Eso es un Un tema De fondo Una cosa Muy complicada La gente Que En las películas Pues todo Sucede Con Una gracia Y son como Coreografías Increíbles A todo el mundo Le funciona Todo La ropa Sale más o menos Fácil En fin Todo es Todo parece Todo tiene Libreto En la vida real Todo es mucho más Torpe Más Complicado Si aún Si un hombre Sale con algo En el sexo Es realmente Un milagro No me las voy A dar Es decir No le puedo decir Que la cosa Haya sido Pues Inolvidable Ni de película Pero yo creo Que en general En general Pues Media tabla Como dicen En fútbol Si Si No bajaría La B Mejor dicho Si estamos hablando Que fuerte No lo desclasifican Deli Deli Pero me encanta Porque ese misticismo Usted lo llevó hasta Su matrimonio Usted se casó Con Carolina Y además La conocemos Porque es editora Y porque usted La ha nombrado En sus libros Le dedica Tanto libro Cuando puede Como fue Este enamoramiento A esa muchacha Como se la levantó Donde estaban Usted Como Que es este amor Tan bonito Que ustedes tienen Además Yo regresé A mi editorial Que fue la primera Que publicó Una novela Mía Alfaguara Publicó Mi primera novela Después hice Pasé por Planeta Pasé por Norma Y después decidí Regresar Alfaguara Y ahí me presentaron A esta editora Que se llamaba Y se llama Carolina López Y pues Primero Como he Descrito antes Nos hizo Muy buenos amigos Y luego La mejor amiga De la vida Y luego La esposa De la vida Usted ha hecho De todo Comedia romántica Usted ha hecho Visión En la novelona Usted ha hecho Hablado del conflicto Ahí en la anterior Habló también del conflicto En Colombia Tanta cosa Tanta vuelta Pero en este Me llamó la atención Porque se conectó mucho Con el mundo De las redes sociales Y de los mineros Y yo quiero preguntarle Algo que usted dijo Que a mí particularmente Me llamó la atención Y es El fenómeno De los protagonistas De la novela Yo aquí he tenido Mucho de eso ¿Cómo es este fenómeno De Heider Villa o qué? Pues Sí Sabe que yo creo Que ese es un fenómeno Que 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 hoy Toca como discutir Mira aquí le están diciendo Que está hermosa Gracias Ay la gente Sía la mona también Pero sí Eso sí está importante Reconocer Bueno entonces Yo creo Siempre Ve uno en las redes Gente que Le habla A toda Colombia Que es Que es increíble Que es un fenómeno Que uno Primero vio En protagonistas De novela Y es Esas cápsulas O en los momentos En que les tocaba Hablarle a las cámaras Siempre Como el confesionario Sí Siempre decían Yo sé que todo Colombia sabe Que yo soy Una buena persona Que soy trabajadora O trabajador Y era muy chistoso Ver La sensación De estas personas De ser Pues Nacionales Un fenómeno Que nadie Se lo estaba perdiendo Y eso mismo Eso mismo Lo nota uno mucho En las redes Todos los días Uno ve Gente Pidiéndole Al país cordura Gente que se levanta Y dice Mire Vamos a votar Todos en calma Vamos a estar tranquilos O gente que se levanta Y le exige Al gobierno Que haga tales cosas O al ELN Que se desmovilice Una gente Que tiene Las redes Realmente Reviven Una condición De la infancia Que es La megalomanía Los niños Están absolutamente Convencidos De que El mundo gira Alrededor de ellos No han tenido Suficientes pruebas De que no Y Poco a poco Para eso está El colegio Para eso está El parque Para eso está La edad Se van dando cuenta De que les toca Compartir el mundo Con los demás Aguantarse lo que Piensan los demás Querer Valorar Lo que son los demás Y es un aprendizaje Constante Lo que consigue Las redes Es restaurar Esa megalomanía Y hacerle creer A cada quien Que su mundo Es el mundo Que lo que piensa Es lo único Que se puede pensar Que su grupito De gente Es la única Gente que existe Y pasa eso Gente que como Los protagonistas De novela Salen y dicen Yo quiero que Todo el país Entienda Tal y tales cosas El feminismo Yo también Ahí estoy aprendiendo De todas estas muchachas Y todo ese cuento Y a él Que le decimos La cuesta Pero yo quisiera preguntarle Puntualmente Si un amigo suyo Fue acusado De abuso Acoso Violación O alguna cosa De estas parecidas ¿Cuál sería su posición? Por ejemplo Es una muy buena pregunta Porque la verdad Nunca Nunca Esperaría Que nunca pasara Que un amigo mío Llegar a ser acusado De eso Estaba hablando Con Carolina Justo No sé si anoche O esta mañana Porque en pandemia Uno no sabe Qué hora es Pero Justamente estaba Notando Que ninguno De mis amigos Cercanos Es una persona Que haya Pasado Nunca Una línea De esas Que haya Pensado Que algo así Es posible Acosar O violar Es decir Esperaría Que no me saliera Ninguno de esos amigos Con una sorpresa De esas Pero Yo creo Que uno debe Tratar a cualquier Persona Que acose O que O que viole Como la trata La ley Esos Esos son delitos Y es gente Que no Que tiene que pagar Sus crímenes Yo Desearía Que Que Eso pasara Por ejemplo Lo voy a meter En problemas Porque a mí me gusta Meter a la gente En problemas Hay un escritor Que se llama Alberto Salte Usted lo debe conocer Ahorita está Ahora está Con el tema Del acoso Que acotó A algunas muchachas ¿Usted qué piensa De eso? A mí me parece El caso Es el caso Especialmente triste Porque me parece Que son Suficientes casos Para que Haya allí Un patrón De conducta Sin embargo Una vez El caso Está En Los tribunales Porque ya está Ya está siendo Investigado Pues Lo que nos Corresponde A todos Como sociedad Una vez Denunciado Lo cual Es importante Valiente Valioso Me parece Que se hizo Un trabajo Serio En ese sentido Se reunieron Suficientes Voces Suficientes casos Para que pasara A la justicia Ya en este punto Me parece Que Que cada vez Esperar Lo que Diga la ley Me parece Un caso Doloroso Totalmente Decepcionante Pues Espero Ojalá No fuera No fuera Tan cierto Como se ve ¿Cómo ha hecho Con ese pensamiento Tan liberal Para sobrevivir En el tiempo Uno Y dos ¿Qué piensa De todo este Bololo con la Margarita Rosa Que salió Por la pelea Ay no Qué fuerte Sí Pues la verdad Es Habla bien Del tiempo Que Yo haya Sobrevivido Allí Durante ya Casi 12 años Y Tengo que decir Que Nunca Me han Pedido Que cambie Una coma Que Que cambie Una frase Nunca Yo además Hago parte Del consejo Editorial Nunca En un consejo Editorial Luego de una Columna Me han dicho Oiga Se le fueron Las luces O Está apoyando Demasiado A la izquierda O O está Yéndose en contra De algún interés Nunca se me ha dicho Nada Al respecto Creo que he escrito Sobre las personas Con las que no estoy De acuerdo Con las personas He escrito De las personas Que me parecen De ideas Desatinadas Ideas que conducen A la violencia Por ejemplo He escrito Con cierto respeto En todo caso El tema de Margarita Por ahí Háblenme la Margarita Rosa Porque eso fue un pedo Y usted está en el tiempo La juzgaron La censuraron Tanta cosa Pero no se lo eludí Sino que me fui Por otro lado A mí me dio muy duro La verdad Me pareció muy triste Porque De cierto modo He tenido Conversaciones Con ella Ella ha sido Muy generosa Conmigo Ha Ha promocionado Los libros Me los ha comentado Yo también Leí el de ella Me pareció muy bueno Me parece que era Una gran columnista Que Que tuvo Columnas Fantásticas Y en el momento En el que Hubo el cambio Director Del tiempo Que Roberto Pombo Se Se fue Se quiso ir Porque llevaba Pues realmente Mucho tiempo Y era Era comprensible Que se quisiera retirar Yo creo que ella Entró En 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 pánico Ella le pensó Ella pensó Que Que no iba a poder Seguir diciendo Las cosas que Que Quería decir Y justo en esa coyuntura Hubo una Reacción De De Los dueños Del periódico Sobre lo que Ella había escrito Que fue A mí me parece Un malentendido Muy triste Porque Dio a pensar Que El periódico Era un periódico Que sí se metía En lo que decían Las personas Y como yo acabo De decir Yo soy la prueba De que eso no pasa A mí Las columnas Nunca me las han tocado Siempre me las han Incluso celebrado Si acaso Las más liberales Nunca se han atrevido Sino a promocionar Las columnas Que hago Hubo allí Un Un encontrón Realmente Esa relación Entre el periódico Y Margarita Rosa Quedó Muy bien Quedaron Hablándose Escribiéndose El periódico Me consta Le pidió Que no se fuera El periódico Le pidió Que no se fuera Nadie quería Que ella se fuera Y ella Yo creo que Combinando La sensación De que se había ido Roberto Pombo Que la había traído Al periódico Que había sido Esto fue Petro Esto fue Petro Que le martilló La cabeza Yo creo que Que ella Ella Dio un paso Lógico Que no existía Y pensó Que le iban A empezar A tocar Las columnas Yo estoy seguro Que no iba A pasar Le pidieron Que se quedara Y ella No quiso quedarse Me parece Que también Todo columnista Entiende Que hay un momento En que no da más No quiere seguir Escribiendo No quiere seguir En ese periódico No le gusta Es valioso Que ella Haya ido Transformando Lo que piensa Teniendo Nuevas convicciones Y en sus Nuevas convicciones El periódico No parece cuadrarle Me da mucha tristeza Porque era una voz Que podría estar diciendo En ese periódico Todas estas cosas Que ella piensa O sea Ya de largo Porque Quinto En todo caso ¿Cómo se ha soportado usted? ¿O cómo se soporta usted? Porque es que La voz interior Y tal No es muy dañino Con una ¿Cómo se soporta usted? Pues a mí me toca escribir A mí me toca escribir Y verá que he escrito harto O sea que he hecho mucho trabajo Para soportarme a mí mismo Es decir Creo que He escrito ya varias novelas He escrito cuentos He escrito libros infantiles A veces he terminado escribiendo Dramas Teatro He buscado todo lo que me sirva Justamente Para Para no ser Un problema Para Primero la gente Con la que vivo Y luego Para todo el mundo Su vida literato Se resume En hacer En En no parar En la disciplina Así es Sí Yo A mí me parece Perfecto Si alguien le dice A un oficinista Porque Porque lo mío Ha sido Justamente eso Hay gente que Que dice Que uno Tiene que Acumular experiencias Y vivir Antes de escribir Y es Pues es una bobada Es una excusa Para Para no escribir Porque Obviamente uno siempre Lo que está haciendo Es viviendo Y acumulando experiencias Y el que Quiera encerrarse A no Vivir Pues No lo va a lograr Siempre La vida Lo va a encontrar Donde se está Escondiendo Y lo va a poner A A vivir Amores Y reveses Y fracasos Y peleas Y en fin No hay manera De esconderse A lo humano Que ha estado Narrándose Siglos atrás Y Y entonces Yo me he enfocado Desde Pues hace mucho En En escribir Y en seguir Escribiendo Y En ir chuleando Ideas Que se Que me van Llegando A la cabeza Desde Que me casé Con Carolina Además Ella me ayudó A entender Que no era Necesario Meterle Periodos De duelo A lo que Acaba de escribir Cuando uno Termina Un libro O una novela Tiene Una sensación De vacío Terrible Y termina Convertido En una especie De pensionado Que no sabe Si hacer vueltas O Si a bañarse A qué horas Empieza a tener Unos dilemas Que son Pues de 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 pensionado Ya entendí Que Repito Gracias a Carolina Que Que no tengo Que tener Esas pausas Y esos duelos Sino Seguir trabajando En las ideas Que tengo No No parar Y Y realmente Me mantiene Sobre todo Más allá De lo De De lo Productivo O de lo que O de Términos Prácticos Me mantiene A salvo Mentalmente Me hace O contenerme O entenderme O Como Debería uno decir Digerir Las cosas Invisibles Que uno va Acumulando Por dentro Intentó hacer teatro Porque su vida Siempre está Legada con el teatro Con el cine Con toda esta vuelta Sabemos que Fue a Barcelona Haces allá Su coroto en cine Y tanta cosa Pero Nunca lo hizo Lo intentó el teatro Le dio como Julillo Ni cine porno Que es lo que Por lo menos Una hace Alguna cosa No ha visto En un cine porno Papi ¿Qué pasó? ¿No está frustrado Con eso? Esa era su vocación Pues ahí lo mete Por el lado En la literatura Pero Pues la verdad La verdad La verdad Yo creía Que esa era Mi Mi vocación Cuando estaba En el colegio Cuando tenía Diecisiete años Dije Voy a estudiar Literatura Antes de irme A estudiar cine Porque siento Que me falta Para leer En la carrera De literatura Creo que Terminé Adorando la literatura A pesar de la carrera A pesar De De que Todo estaba dado Para que uno saliera Odiando los libros Rechazando lo intelectual De lo que hablábamos Al principio La pose De De estar Dedicándose a algo Que no sirve Para nada Que era La pose De moda En ese momento Y a mí Me Revolvía Al estómago La idea De que los libros No sirven Para nada Pero era Como una Posición Intelectual En ese momento Los años Noventa Muy 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 habitual La gente Incluso repetía En los noventa Con frecuencia Que la novela El género De la novela Estaba muerto Y que eso Ya no era necesario Que lo único que había que escribir Era cosas fragmentarias Y rompedoras No se me ocurrían Las películas Sino realmente Se me ocurrían Los libros Las novelas Y disfrutaba Mucho las novelas Y yo creo Que es una maldición Gitana Que no ha No ha permitido Que los guiones Que haya escrito Y las Y las series de televisión Terminen siendo producidas Salvo Una excepción Del año Pasado A finales Que es una obra De teatro Que escribí Durante la pandemia Que se llama Domingo Usted es muy Muy dador Que a usted le gusta Darla O sea Que usted Siempre Que es muy generoso Que siempre Está pensando En el otro Que le ayuda A escribir la novela Que mira A ver Cómo puede ayudar Pero ¿Qué tan bueno Es usted Para recibir Por ejemplo? Pues me he ido Acostumbrando Me ha ido Me ha sido Lento Porque Porque sí Sí creo que Mi Mi mayor Problema O mi mayor Obstáculo Si ha sido Tratar de sentir Que merezco Las cosas O que O que Está bien Recibir O que Está bien Por ejemplo Dejarse resolver Los problemas Por los demás A veces Uno puede De tanto Tener la idea De que la vida Tiene Tanto que ver Con la resistencia Con el coraje Con no dejarse Tumbar Con levantarse Todos los días Puede uno Creer Que es un fracaso Que alguien Sea la solución Alguien más Sea la solución De uno Y creo que Justamente Haber dado Con esta casa Con esta familia Ha sido Un Un paso Definitivo Para Para pensar Que uno Si se merece Esto Es decir Yo Hice Hice Toda una Tarea Para Para Que llegáramos Hasta acá Iba a decir Para convencer A Carolina Pero eso suena Como a un negocio Muy raro Pero como Para llegar acá Y para 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 que Para que Estuviéramos En el mismo Momento Y Y creo que Fue un esfuerzo Que significa Un Un principio De entender Que me lo merecía La realidad Es un sitio Donde uno Tiene hambre Y cuentas Por pagar Y ganas De morirse Y punto Otra frase De sus libros ¿Esa es la realidad Para usted O para El contexto Del libro? ¿O cómo Definiría Tu propia Realidad? Esa Esa es una frase En el contexto Del libro En específico Porque Es 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 un libro Que tiene Un personaje Filósofo Un filósofo Del lenguaje Y Entonces Hay muchas Discusiones Que Pues dicho así Parecería un libro Complicado Pero Pues no lo es De ninguna manera Pero Los filósofos Justamente Se van Se pierden En discusiones Sobre qué es real Y qué no es real Y ahí hay un momento De desesperación Y no hombre Es real El sitio En el que tenemos Que pagar cuentas Hay que pagar el gasto Si no se lo Cortan a uno Y ahí no hay discusión Esa es la realidad Y Y yo creo que Que si Uno tiene que apuntarle A una realidad Que sea Cosas concretas Que sean Misiones concretas Que el almuerzo Estuvo rico Y Y Podría ser horrible Papi ¿Tu momento más difícil Fue la muerte de tu papá O yo estoy chocando? Pues es un momento Que además se desplaza Es decir Lo hablo Y es duro Me entristece Pensarlo Es una Relación Que fue Una relación Sin fisuras Tiendo a pensar Que es una relación Sin fisuras Pienso en el En presente Tengo Se murió hace cinco años Pero tengo muy viva Su presencia Me acuerdo Por ejemplo Del dorso De la mano Con mucha Frecuencia Porque yo le hacía así Y Le tocaba la mano Cuando lo veía Y La siento todavía Físicamente Lo tengo muy presente Aquí tengo Por ejemplo Una silueta Que le hicieron En un viaje Que hizo A Francia Lo tengo aquí arriba En otra foto Acá atrás Tengo una Que me gusta mucho Que es una vez Que fuimos A acompañar A mi papá A mi hermano A jugar fútbol Y me veo Conversando con él En el borde Porque yo era chiquito Entonces no me dejaban jugar Con los grandes Y a él no lo dejaban jugar Por ya Por viejo Entonces Éramos los rechazados Del partido Y me acuerdo mucho De las conversaciones Con él Eran muy Tranquilas Era el tipo De relación En el que uno puede estar Callado Y no pasa nada Y entonces Tal vez sí Es el momento Más Golpeador De la vida Aunque Era un momento Que temí Durante muchos años Porque él tuvo Tuvo un infarto Muy fuerte En el año 2000 Al principio En enero Y Y fue tan fuerte Que desde ahí Yo Siempre temí Que Que muriera Vivió 16 años más Después de ese infarto Entre otras Con el corazón Funcionándole Al 30% Tenía el 30% Del corazón Y funcionaba Y fue profesor Hasta el último Semestre Entregó notas Y todo Y Pero pues sí Fue Fue un golpe Devastador Fue muy triste Fue un temor Hecho realidad Y el otro temor El otro golpe Comparable Tal vez sería La muerte De un amigo Muy cercano De mi amigo Germán Pardo Que también lo tengo Por acá En una foto Creo que han sido Dos momentos Que Que sí han sido Sí han sido Aturdidos Como que me han dejado Paralizado Un rato Si usted pudiera Así a la viajera Del tiempo Ir a darle un consejo A su yo Niño O a su yo Joven Después de haber vivido Todo lo que ha vivido ¿Cuál sería ese consejo Que le pueda ser útil Para la vida? Que usted diga Yo hubiera sabido De esta mierda ¿Qué puedo haber? Yo Creo que lo que uno Más siente Cuando es niño Es que la vida Es muy larga Yo me acuerdo De estar En el primer año De colegio Que acababa De acabarse El primer año De colegio Y sentir Que el colegio No se iba a acabar Jamás Porque había pasado Un año Y había sido Una eternidad Y faltaban Doce más Pues esto Nunca se va a acabar Yo creo Que le diría A ese niño Que está En ese momento Sintiendo Que no Esto va a ser Muy largo Y muy duro Que Que no se preocupara Por eso Que tuviera Cierta paciencia Que uno nunca tiene Sino cuando ya está Cuando ya no la necesita Papi ¿Cómo la pasó? Feliz Muchas gracias Muy querida usted Nos vemos En una próxima oportunidad Le voy a seguir leyendo O sea Me quedé con el otro libro Que quería hablar Tenía mucho cuento Pero bueno Así en la vida Papi Bueno Siga escribiendo Por favor Que vamos pendientes Muchas gracias Pico pues Gracias por todo Los mejores momentos En YouTube Recuérdenlo Pico Chao Mua